Tres imágenes, tres cámaras. Vamos a la segunda, ahí está. Llegan los delincuentes. Y ahí atacan al personal de seguridad. Atentos, se viene. Mirá Silvia. Ahí llegaron. Listo. Ahí está. Ya ahí le demuestran que van a asaltarlos. Nosotros mismos las cámaras están funcionando. Las computadoras también. Tenemos tres imágenes, tres videos. Hasta ahí viene todo bien. Listo. Se fundó el arma. Tiene un chaleco que no sabemos si es antibala o como para simular que es un operario. Pero quien está en la seguridad... Uy, qué feo. Entró el cómplice. Miren la habilidad que tiene para manejar el arma. ¿A quién saluda? Tenemos una tercera cámara de seguridad. Vamos al tercer video. Mirá, mirá. El arma atrás en el bolsillo está muy ducho, ¿no? Es un, entre comillas, un profesional, ¿viste? Como se la puso sin dudar. Entran vecinos y se hace pasar por vigilador. Ah, mirá cómo saluda. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo le va? Hola, pase nomás. Sí. Y tiene un arma atrás. Pero qué tranqui. No, no, muy... Vos sabés que cuando se puso el arma atrás, lo hizo con una ductilidad. Claro. Que lo había hecho antes, vos decís. Claro. Y hay una tercera cámara de seguridad. A ver si la tenemos y ya vamos a ir en vivo, Silvia Conn. Qué tranqui, sí, está José Fulugoño en el lugar, ya vamos a tomar contacto con él. Sí, 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 ahí está. Gracias, señor director. En parte del barrio ya habían cortado la luz. Listo. Y podían asaltar a sus anchas. Claro. ¿Estamos en vivo, Silvia? Sí, José Fulugoño en el lugar. José, contanos. ¿Cómo te va, Silvia? ¿Cómo está, Guillermo? Buenos días. Bueno, esto es realmente cinematográfico, ¿eh? Lo que pasó acá en el barrio privado La Cuesta, en Manzanares, es en las afueras de Pilar. Bueno, recién tuvimos acceso a las imágenes hoy. Esto pasó la semana pasada. Es muy raro porque un vecino del barrio efectivamente tenía un desperfecto eléctrico y llamó a una cuadrilla para que le vengan a reparar. Y llegó esta camioneta que ustedes mostraban recién en las imágenes de una empresa tercerizada que presta servicios para la distribuidora Edenor. Pero no es una camioneta de Edenor, sino que es una camioneta de una empresa tercerizada de nombre Self que le presta servicios. Vinieron al mediodía, supuestamente para hacer el arreglo en la casa de este vecino, y aparentemente no hicieron el arreglo en el vecino, sino que desconectaron, sacaron las cerámicas de luz de un lote que es compartido entre dos casas y dejaron sin luz a esas dos casas. Esto pasó al mediodía, pasó el miércoles de la semana pasada al mediodía. Y después a la noche, es el segundo video que ustedes ven, se presenta una persona con un chaleco parecido a los chalecos antibalas que tienen efectivos de seguridad, se presentó en la garita pidiendo hablar con una de esas dos unidades que no tenía luz, diciendo que venía a traerles una notificación. Cuando el vigilador privado se quiere comunicar con la vivienda para avisarle que los estaban buscando en la puerta, bueno, ahí lo reducen con un arma y lo toman como prisionero. A los dos, había dos vigiladores privados en esa garita, en ese momento. A los dos los reducen, los presentan, todo esto quedó registrado en las cámaras que ustedes podían ver recién, y uno de los dos ladrones que redujo a los vigiladores privados se puso su campera y se hizo pasar por vigilador.